Charlie Mariotti pues anunciaba que el PLD se desligaba, en Manuel y amigos televidentes, de este llamado a protesta para el próximo día 15 contra el toque de queda. Charlie Mariotti pues expresó esto producto de que las redes sociales habían estado, según él, de manera malsana, ¿verdad? Y con su poquito de veneno, incitando a tal vez a la enemistad del partido como tal del PLD contra el gobierno. El secretario general del PLD pues desmiente y se desliga de este llamado a protesta. Una protesta en Manuel Tejada que a mí me ha llamado la atención no es porque tuviera o no tuviera mezclado o no mezclado el PLD en este llamado a protesta, sino porque es su principal mentor, quien está llamando a esta protesta y es el activista y abogado, tu amigo, colega, Pedro Cazar, que lo quieren ver aquí en San Francisco de Macorís. Así que me imagino, ¿verdad? Que él sabe por qué lo quieren ver por San Francisco de Macorís. Porque la gente tiene, tú tienes que tener cierta, ¿cómo se llama? Por decirlo de alguna manera, moral, moral, para tú saber en lo que te involucra. ¿Por qué yo digo que quieren ver a ese abogado que estuvo aquí en San Francisco de Macorís? Ustedes recordarán aquella, al mediodía histórico, ¿verdad? Cuando se dio a conocer de este desfalco de la compañía MUNE. Y una o dos semanas después, pues se apersonaron un equipo de abogados, encabezado por Pedro Cazal. Y Dios desinformó o alentó a la población, más bien a los afectados, que fue a través de este mismo, a través de este medio de comunicación que se hizo, donde tranquilizó a los afectados, diciéndole que tenían la forma, la vía y que garantizaba él, garantizaba junto al equipo de abogados, que MUNE iba a hacerle frente a esta situación y fue un paño, un paño tibio que vino a pasar. Todavía estamos esperando que no pase. Que él venga y, exactamente. No volvió más nunca. Entonces, por eso yo digo al señor Pedro Cazal, ¿verdad? Mentor de esta protesta contra el toque de queda, pidiendo, déjenos trabajar, ¿verdad? Es el eslogan que han estado, y yo entiendo, y así lo decía, recuerden Manuel, amigos televidentes, que yo decía que hay una serie de personas, ¿verdad?, que pudieran tener influencia, y de hecho así pasó, que en vez de estar incitando a que la población se vacune, para ver si nos, que la única vía de que nosotros podamos salir, ¿verdad?, en un tiempo significativo de esta situación, lo que muchas, muchas de ellas lo que crean es situaciones más difíciles. Gracias a Dios que todo eso se ha estado logrando, que personas influencers se han incursionado, se han involucrado en la campaña del programa de vacunación, y esto se ha estado dando buenos resultados. Así que el amigo Pedro Cazal, quien es el mentor de esta protesta, yo entiendo que para usted tiene que tener peso moral e influencia para usted poder convocar a un tipo de protesta como esta. Víctor, pero que hablando de esa misma protesta, hay un gran número de empresarios, sobre todo del sector de restaurantes y bares, que apoyan la protesta, y se entiende que los negocios y los comercios están sufriendo bastante con esto del toque de queda. El gobierno ha querido pasar un pañito de agua tibia con este tema, trayendo a decir, en el mismo decreto que modificaron en esta semana del toque de queda, que van a tomar en cuenta las provincias donde el 70% de la población esté vacunada con dos dosis, para quitar el toque de queda. Hay una imagen por ahí de que publica Salud Pública en el día de ayer, con relación al nivel de vacunados por provincia con dos dosis, y ninguna provincia del país, ahí están las imágenes. Si es a tomar en cuenta ese listado, estamos diciendo que a nadie le van a quitar el toque de queda, porque ahí pueden ustedes observar, se ve bien, ¿verdad que sí? Sí. Los porcentajes que tiene cada una de las provincias y los municipios de la República Dominicana, lo que puede usted darse cuenta de que realmente, tal vez, la que tú decías ahorita, la Alta Gracia, que tiene un altísimo porcentaje ya de inoculado de la población, así como también, y lo decíamos, en la provincia también, que se piensa, y ellos así lo han manifestado, que en unos 15...